Bueno, lo que quieres hacer se llama IK, o sea, desde el hueso de aquí, del final, dijésemos, mover todo el hueso entero sin necesidad de ir moviendo uno por uno. Entonces, una forma rápida para que lo veas sería, creamos un hueso. Este hueso hay que contar, por ejemplo, que sea el del cuerpo, ¿no? A donde va a ir sujeto cada uno de los brazos o lo que sea, antenas o lo que sea. Entonces, modo edición, duplicamos, SID más D, y vamos a hacer que sea más largo y lo voy a subdividir. Subdivide, subdivide y subdivide. La última parte, esta de aquí, con AL más P, lo vamos a desconectar, o sea, limpiar el emparentamiento. Y que quede suelto, ¿vale? Para que este ristra de huesos siga a esto, si por ejemplo nos ponemos en PoseMode y movemos este, veremos que todos los que están conectados lo siguen. Pero si movemos este, no. Ahora no sé qué le pasa. Bueno, no sé qué le pasa ahora. Entonces lo que hay que hacer es, en modo edición, seleccionas este hueso, con SID presionado este otro. Ahora. Control más P, y le dices que KEP OFFSET, no conectado, si le pones conectado, esta parte se uniría con esta otra de aquí. Entonces es Control P, KEP OFFSET. Esto quiere decir que cuando ahora muevas este hueso, si consigo moverlo, si lo mueves, esta parte de aquí atrás le sigue. Pero esta de aquí, a su vez, queda desconectada. Entonces vamos a hacer lo mismo. O sea, vamos a estar en modo edición. Este, más este, con SID presionado, si me deja el rato. No sé qué pasa aquí. Me parece que es de Blender el primer problema. Control P, KEP OFFSET. ¿Vale? Esto quiere decir que ya estamos en PoseMode y cuando mueves esto, se mueven todos detrás del padre. Entonces, el IK, el IK, se hace seleccionando este hueso y con SID presionado este otro. Tienen que quedar los dos seleccionados. Con SID I, le hacemos un IK automático. Esto quiere decir que este hueso que queda de color amarillo, si nos vamos a las Constraints de Armature, que son diferentes a las Constraints de objetos, o sea, esta de aquí, de color lila. Veremos que se ha creado un IK donde pone el nombre del armature y del número del hueso que tengas, si tiene nombre, número, lo que tenga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tal como está ya funcionaría, pero vemos que hay un pequeño fallo. Entonces es, este emparentamiento que hay, lo tenemos que hacer para que se mueva, dijésemos, desde este lado de aquí. No nos interesa que se mueva desde esta base. Entonces lo que hay que hacer es seleccionar este hueso, el de la Constraint, e ir subiendo los valores. Si, por ejemplo, hay 5, 6, 7 huesos, se va subiendo, no sé si se va a ver aquí, así. Se va, 3, 4. Vemos aquí la línea como amarilla de puntos. 4, 5, 6, y vamos a ponerle que sea desde aquí. Entonces, este hueso, al mover, lo que hace es que se mueva todos los demás. De todas formas, dejarlo así muy recto, a veces se te puede ir para algún lado. Es mejor siempre, dijésemos, modelar un poquito de curva, que esté un poquito más, dijésemos, que no esté todo tan cerrado, ¿no? Para que tenga, dijésemos, una zona donde pueda rotar ya directamente, si quieres, por ejemplo, que vaya solo para este lado. Porque si no, te vas a encontrar que, a lo mejor, si está todo recto, al apretar hacia aquí, se te irá para un lado o para el otro. Siempre es mejor, dijésemos, modelar un poquito de curva, que así ya lo tienes todo hecho. Y esto ya, cuando mueves esto, ya te digo que hoy no me funciona nada, vemos que todo lo demás funciona de maravilla. Podemos ver esto. En un momento dado, lo quieres acercar, el AL más G, se te volverá a donde estaba al principio. Si lo rotas, no pasa nada. Ahora funciona bien, mira. Vale, o sea, es la ICA, que se quedará de un color así en amarillo. Ya te digo, están aquí, en estas constraints de aquí. Se puede hacer, si sabes el nombre de los huesos, este sería el... El hueso 7, y este es el 8. Esto, si lo quitáramos, por ejemplo, de aquí... Vamos a dejarlo como estaba al principio. Ahora no tiene la ICA. Sería a este hueso de aquí, decirle desde aquí que haga una ICA. Esplínica, donde teníamos que poner el nombre del armature y el nombre del hueso. Que hoy, ya te digo, que no me funciona nada. Bueno, vamos aquí. Bueno, no me funciona, no puedo hacerlo. Lo más fácil es este, y con SID presionado, este de aquí, este lo borramos. SID más I, y al activo. Y como digo, desde aquí, con tres las controlas, hasta el número de hueso que quieres que vaya. Si, por ejemplo, solo quieres que se gire a partir de aquí, bajas uno. Y solo girarás, dijésemos, a partir de esta parte de aquí. Si quieres que sea uno menos, pues lo mismo. Uno menos. Y estos, a su vez, los puedes rotar también. ¿Vale? Se pueden hacer de colocar más de un tirador, pero es bastante más complejo. De momento nada más. De momento nada más. Y ya está.